Autoridades del Consejo Supremo Electoral han notificado a representantes del Partido Restauración Democrática la cancelación de su personería jurídica. Esta acción del Poder Electoral ocurre tras una supuesta impugnación interpuesta por pastores evangélicos contra el PRD, donde alegan una supuesta alianza con la coalición nacional que traiciona los estatutos de la organización política. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Les enviaron algún documento, don Julio? ¿Hay algún argumento de esta acción? Falta de amor, de paz y de cordura y el aborto y la vida y otras cosas. Ahora, ¿esto a qué se deriva si por gestión del Consejo Supremo Electoral o motivado por algún grupo? No sabemos. Solo confirmo que es cierto, ¿verdad? Que es cierto. Eso es todo lo que le puedo confirmar ahorita, oiga. ¿Y qué va a pasar ahora con el PRD y la coalición? Vamos a ver qué hacemos. Solo le confirmo de qué es cierto, ¿verdad? Porque ya lo otro no lo puedo decir, no sabemos. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Julio. Recientemente, el Partido Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad sostuvieron una serie de reuniones donde se frustró el intento de una alianza electoral común para enfrentarse al FSLN en los próximos comicios.